Muerta de ser, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol, viva. El programa está con nosotros ahora Yanela Gambini. Ella es coordinadora de interiores y docente del Instituto Toulouse-Lautrec y además me parece que tiene a su cargo, o es la organizadora este, de un evento que se llama Vectores, que tiene que ver con la vigésimo sexta edición de Sillas, proyectos creados por alumnos de la Toulouse, que tengo entendido se va a inaugurar, o ya se inauguró aquí en... Hoy es la inauguración de esta exposición, acá en el Centro Comercial La Rambla, a las siete y media de la noche. Muy bien, y la exposición es de sillas. Así es. Y el tema es Vectores. El tema, el concepto en el cual se han hecho las sillas es Vectores. Bien, ¿qué alumnos participan? ¿De qué ciclo? Mira, este, Toulouse-Lautrec siempre ha tenido este curso innovador para que los chicos tengan una especialización en el diseño de mobiliario. Y su primer trabajo, su primer taller en esta especialización es diseñar una silla en base a un concepto. Es por eso que tenemos esta temática de Vectores. Y, o sea, parte del trabajo del chico consiste en realizar la silla en sí. Así es. Empiezan con una idea, ¿no?, que es este concepto. Desarrollan toda una propuesta volumétrica en base a materiales, exigencias del usuario, que cumple una función determinada, y se desarrolla así una silla conceptual decorativa. No es una silla convencional como la que podríamos tener o estamos sentados ahorita. Es una silla que transmite una idea. Ahora, entonces, el concepto es que es un objeto de diseño escultórico, vamos a decir, pero también es utilitario o no? Por supuesto, es utilitario. Tiene que cumplir con las funciones ergonómicas y antropométricas. Y justo este es el primer proyecto que ellos hacen al iniciar su especialización, porque el diseño de una silla es considerado el más complejo, porque es un mueble que está en completo contacto con el cuerpo humano. Entonces, si no responde a elementos funcionales, si no responde a la función con la que está diseñada, si no responde a la antropometría del usuario y no refleja el concepto, esos tres elementos son súper importantes que estén equilibrados. Entonces, me imagino que esto es el resultado de un trabajo, de un ciclo o de varios ciclos, en fin, no sé. Es durante un ciclo académico, que es el séptimo ciclo para ellos, desarrollan este producto, ¿no? O en la asesoría de un profesor, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que estar atrás de ellos tratando de guiarlos en esta ejecución. ¿Y cada alumno desarrolla una silla o es un trabajo en grupo? ¿Cómo es? Generalmente es personal. Hay chicos que trabajan en duplas, pero es la mayor cantidad, podríamos decir, que trabajan de manera personal. Es más, en estos dos ciclos, porque es una exposición anual, se han producido 83 sillas. ¿83 sillas? Así es. De las cuales se van a exponer las 37 mejores, ¿no? Hay un jurado que las ha revisado, las ha evaluado y ha visto que cumplen estos tres factores. ¿Tienen algún otro siguiente? O sea, ¿tienen que ser fijas, puede ser plegables, puede ser de distintos materiales, etcétera? Sí. En ese sentido, no hay limitación. Lo único es que tienen que responder a un concepto. Bueno, ustedes van a ver, bueno, todos quedan cordialmente invitados a la inauguración del día de hoy, donde, aparte de haber sido seleccionadas esas 37 sillas, se premian las tres mejores. Ok. ¿Y ya están los premios o cuándo se van a proclamar los ganadores? Ah, los ganadores los van a saber hoy día a las siete y media de la noche. Muy bien. ¿Y también va a haber votación del público, o no? Sí. Bueno, no, votación del público no va a haber. Pero todo el público puede disfrutar de la producción de estos chicos, ¿no? Porque este tipo de sillas responde a un concepto muy innovador, ¿no? Sale de simplemente cumplir la función inicial, la función que es, obviamente, sentarse para trabajar, escuchar, descansar, lo que fuera, pero tiene también una, transmite una sensación. Entonces, ese es el objetivo de una silla de diseño. Porque el otro tema es que, efectivamente, por ejemplo, las sillas o sillones donde estamos sentados ahora, no sé si es silla o sillón realmente. Silla, sí. Está bien. Silla con brazos. Pero es, claro, diseñada para estar acá, por ejemplo, en una cabina. O sea, tiene ruedas, tiene una cierta comodidad para sentir un... Un muelle para sentarse, ¿no es cierto? Claro, gradar la altura. Se puede gradar la altura, etc. Y está... Tiene una serie de otros elementos que hacen que nos sofoque y todo lo demás, ¿no es cierto? Así es. Es una silla de trabajo, por ejemplo. Es una silla de trabajo. Pero a eso voy. En este conjunto de sillas, ¿hay libertad para hacer, por ejemplo, una silla de comedor, una silla de descanso, una silla de trabajo, etc.? Por supuesto, ¿no? La que estamos usando ahorita es una silla de trabajo que el objetivo es de que uno pueda soportar estar sentado ocho horas. Así es. Por eso tiene todos estos apoyabrazos, la altura se puede regular, ¿no? Pero, por ejemplo, una silla de descanso tiene otras exigencias antropométricas. También algunos chicos han hecho diseño de sillas de bar, ¿no? Sillones, butacas, ¿no? En esa rama es la libertad que tienen los chicos, ¿no? Ellos escogen la función que quiere cumplir su silla. O sea, fuera de esto, ya nosotros los asesoramos para que tengan una buena selección de material, que esté acorde con el usuario que están planteando. Muchas veces son ellos mismos o es un estereotipo, ¿no? Ellos lo deciden y que respondan un vector. Por eso es que este tipo de sillas no lo vas a encontrar así nomás porque queremos que los chicos aprendan a innovar con su diseño. Claro, ahí lo importante y lo valioso es el diseño. Así es. Y que además va junto con el material y el color, eventualmente. Por supuesto. Las sillas están tanto por la forma, el color, la selección y disposición de los materiales hace de que no pasen fácilmente desapercibidas. Yo invito al público realmente a que disfrute de esta exposición. Va a estar solo una semanita en el Centro Comercial de Arrana. ¿En qué parte, por favor? En la Plaza Central. En la Plaza Central. Muy bien. ¿Y uno se puede sentar en la silla, no? No. ¿Puede ver nada más? No, la pueden ver. ¿Y la puede comprar eventualmente? Por supuesto. Ahí va a estar el nombre del alumno. Es por eso que esta exposición es una vitrina para ellos. Y realmente es bastante rico, bueno, yo soy una de las docentes del curso, trabajar con ellos porque ellos saben de que las mejores van a ser expuestos. Y a ser expuestos es hacerse conocidos con su diseño. Hay oportunidades de trabajo. Por supuesto. Entonces, a Toulouse le interesa mucho de que, aparte de que sus alumnos sepan innovar, crear cosas nuevas, también se den a conocer. Muy bien, están ustedes invitados a la vigésima sexta edición de Silla, la exposición que organiza Toulouse-Lautrec en el Centro Comercial La Rambla de San Borja, aquí en la esquina de Javier Prado con Aviación. Se inaugura hoy a las 7. City 30. City Media. Y se extiende hasta una semana nada más. Una semanita. Es decir, el ingreso es libre y todas las personas que aman el arte y el buen diseño están invitadas. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Estoy muy bien, muchas gracias.